¡Gracias por ver el video! A dos cuerpos lo viene haciendo, ahora ganando el terreno rápidamente el 12, por el centro de la pista lo viene haciendo el 8. Más abierta viene corriendo el 11, por dentro el 1, desde el fondo vienen corriendo el 7 y el 9. A varios cuerpos el 5 van a pasar ya la señal de marcatoria, veros, 800 metros. Continúa la lucha en la volantera. Por dentro el 6 saca la cabeza de ventaja sobre el 10, a la tercera colocación abierta el 12, cerca el 11. Quinta viene ganando el terreno el 9, por dentro el 1, desde el fondo lo viene haciendo el 8, esta precede al 7, por el centro de la pista gana terreno la número 5. Las competidoras de la decimotercera carrera enfrentan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en este instante dominó el 10, va estirando ventaja sobre el 12, atropella por el centro de la pista el 9, por dentro el número 1. Últimos, 250 metros para el disco, arriba del átigo, el 10 enseña el camino, van resueltamente, busca la hongoria, el 9 cerca viene corriendo el 12. Último, 120 metros para el disco, domina el 9, saca pequeña ventaja sobre el 10, que será 7 por dentro, 50 metros finales, abierta se impone el 9, con ventaja sobre el 10, el 12, el 7 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.